El día sábado, alrededor de las 20 horas, la policía local de la comisaría tomó intervención en un accidente de tránsito en calle Islas Malvinas y Sarmiento tratándose de un automóvil Renault 12 con 4 ocupantes, 3 mayores de edad y un menor de edad los cuales resultaron ilesos y una motocicleta marca Honda modelo Stone 125 centímetros cúbicos de cilindrada, el cual era conducido por un masculino un joven oriundo de esta ciudad de 30 años de edad que fue el que resultó con lesiones graves producto del impacto. En principio sí, el impacto es de gran magnitud como se ve en las imágenes. El automóvil, un automóvil sí, antiguo, circulaba por calle Islas Malvinas. Vamos a poner en contexto Islas Malvinas en una calle doble circulación. El vehículo de mayor porte circulaba por Islas Malvinas en dirección sur-norte y el rodado de mayor porte lo hacía viceversa, de norte a sur. Y bueno, en principio el vehículo habría intentado doblar hacia calle La Delfina y en esa maniobra impactó con la motocicleta. Bueno, es como bien decía, en el lugar trabajo bomberos y tránsito municipal, que no, siempre nos colabora en los siniestros viales, así que, bueno, intervino personal de criminalística y de entología vial con conocimiento de la unidad fiscal de la ciudad de Diamante. Se realizaron las pedichas de rigor y bueno, se trabajó en el lugar con todos los trabajos técnicos y de campo, tratando de conseguir testigos. Hay una cámara de seguridad de un comercio cercano que puede llegar a aportar datos importantes para la investigación y la causa, así que, bueno, se trabajó en el lugar, el masculino lesionado fue rápidamente derivado al hospital local, donde se le dieron las primeras curaciones y atención y derivado de urgencia a la ciudad de Paraná, al hospital Carmatín, con un traumatismo de cráneo grave y hasta el día de la fecha sigue internado. Con un estado bastante reservado y crítico. O sea que el estado de salud sigue bastante complicado, el de este joven, ¿no?, el de la moto. Sí, el único lesionado que hubo, el joven de la moto, sí estuvo, es bastante crítico y reservado hasta el momento, no tenemos otra información de los galenos policiales de la ciudad de Paraná, pero el estado sigue siendo complicado. Es una zona bastante transitada porque es doble mano, es una también una de la entrada del polideportivo municipal, es calle Sarmiento, hacia un lado que es contrabano y la delfina, que tiene pocas cuadras, digamos, que da ingreso al polideportivo. Y el siniestro se había dado ahí, bueno, el personal de criminalística realizó las perillas en el lugar donde va a determinar bien las situaciones que refieren a velocidad, si dobló bien, dobló mal, todas otras circunstancias referentes a luces y demás, velocidad, que van a estar aportadas a la justicia y a la fiscalía para que tengan una mejor resolución de la causa.